Nosotros somos los padres de un joven universitario que fue asesinado el 26 de abril en las manifestaciones en la Plaza Altamira 2017 por un guardia nacional bolivariano. Él fue asesinado con el impacto de una bomba lacrimógena disparada a su pecho a una corta distancia. Ha transcurrido ya un año del asesinato de nuestro hijo y todavía se nos deniega la justicia por parte del Ministerio Público, de los funcionarios del Ministerio Público y de los organismos encargados de impartir justicia en Venezuela para individualizar el guardia nacional que nos asesinó a nuestro hijo, Juan Pablo. La falta de mantener a las fuerzas de seguridad a las violaciones de derechos humanos sugiere que la regla de la ley está prácticamente absente en Venezuela. Durante años, los precios institucionales y los balancos y el espacio democrático en Venezuela han sido aburrido, dejando un poco de espacio para mantener el Estado en cuenta. Es decir, no es justo. Uno está perdiendo sus hijos porque no soy yo nada más. Yo he visto mucho en la televisión y veo que muchas madres llorando que matan a sus hijos y luego la policía dice que fue un enfrentamiento y ya. Pero yo tengo que pasar mi vida aquí yo sola. Entonces, como yo digo, nadie sabe lo que uno siente, lo que uno piensa. Ese es algo que me tortura, ¿sabes? ¿En los cuerpos policiales? No, le tengo como miedo porque yo digo que en cualquier momento vienen y me hacen algo a mí porque yo estoy denunciando, ¿entiendes? Pero me molesta porque, como yo digo, a mis hijos y a mis sobrinos me lo mataron en menos de media hora. Y ya han pasado dos años y entonces todavía no hay un acto conclusivo. Ese es mi meta ahorita, que se haga justicia. Que se haga justicia y quiero esos hombres detrás de la reja. La impunity must end. Given that the state appears neither able nor willing to prosecute serious human rights violations, there is a strong case to be made for deeper involvement by the International Criminal Court. Families are having to search for food in rubbish bins. By some measures, 87% of the population of Venezuela is affected by poverty, with extreme poverty at 61.2% and 1.5 million people having fled the country since 2014. The human rights situation of the people of Venezuela is dismal, when a box of hypertension pills costs more than the monthly minimum wage and baby milk formula, more than two months salary, but protesting against such an impossible situation can land you in jail. The extreme injustice of it all is stark. I urge the government and the international community to take immediate action to prevent further deterioration.